Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un clóset full de Cristian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos agudos y diamantes Adiós con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte todo lo que quieras Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después en ya te llegamos a Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesa Estamos pa' pasar la vida completa Cantos, autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase, estoy pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Todo será fácil si te pones pa' mí, mamá Yo me demoré pa' que no seas to' ya Cuando me trataba como todo un pendejo Y mira, no seas quieto, nadie nos creía que vamos pa' virar Estás en mi mente, babesita todo el día Tu cuerpo es como poesía, uh Sin problema te lo admito, si no estás me debilito Cada vez que tú te vas me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito, me tienes loco loquito No he fumado nada y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase, estoy pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase, estoy pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti JLo, JL, Papi Juancho, mamacita ¡Suscríbete al canal!